Las historias sobre negación de gente que sufre sin sentir rencor Hoy les prevechamos como un caracol que más la sufrió y este pobre patrón Señores vengo a quejar y me tendrán que escuchar Porque hay muchos que me usan, mas no me saben llevar Desde que llegan al mundo, de mil formas me han usado Pero de una forma u otra, siempre termino humillado Hoy los he contado, lo que le pasó, que lo escucharemos Tome la atención, el público atento sabe que es vital Todas tú me lo voy a dar y después lo puedo creer Desde que el niño es chiquito, es que yo empiezo a sufrir Porque se agarra un berrinche, pero el que moja es a mí Pero también otros niños, que no van a la penera Me dejan más enchastrado que el piso de pajarera Porque el niño es chiquito, no va a tener el gol Porque no es culpable, es un síguro, no Cuando va a su baña, que no va a la sol Y el que va a la pagar, es el pobre patrón Luego comienza a crecer, y busca placeres nuevos Jugueteando en el bolsillo, contándose los diez dedos Sin una guía en su vida, comienza el siguiente paso Jugueteando en el bolsillo, su descarga se motiva Me cubren de cachetazos Jugueteando en el bolsillo, su descarga se motiva Sigue en las hojas del tiempo, cayendo en mi desventura Se agiganta soportando, del muchacho su estructura Al crecer su desarrollo, me llena de tal manera Que revienta mis costuras Y el cierre de la partera Cuando desarrollan, juegan el tirón Y el franqueo antiguo, con el pantalón De nuevo soportan, los gobernados Siente calamento Basta los sacrificados Luego comienzan los bailes, y los flir con señoritas Los deschavos sin quererlos, con docenas de manchitas De bebidas refrescantes, que es lo que suelen tomar Y si a mí me ven de frente, me parezco a un palomar Todo comienzan los bailes, con sus pensamientos ¿Qué pasa? Con sus pensamientos, para la mujer Y el temprano chino, de su intimidad Algo de su contra ¿Qué pasa? ¿Quién me lo puede contar? Así que ustedes quieren saber El niño ya se hizo hombre Y se tiene que casar Si siempre lo ha acompañado, no lo voy a abandonar Pero es un mal compañero, porque al fin solo lo dijo Y entró en la alcoba noxia Y a mí me dio contra el piso Es agradecido, no tiene perdón Porque fue matido, en toda ocasión No tiene derecho, no tiene arte Pero desprecia Al transcurrir de los años, regreso siempre al pasado El niño ya se hizo viejo, pero yo sigo mojado A causa del temblequeo, no puede ser elegante El viejo le abra sus dedos, y yo sirvo de ese cante La verdad su vida, es un gran sufición Tras mucho de los años, tiene el sacrificio Hoy lo comprendemos, que por su razón No hay nadie que soplar La bien pobre Pancarón Perdonen toda la lapa, que hoy he dado con motivo Pero fue para que vieran, lo que en mi vida he sufrido Aún me quedan muchas cosas, que un día voy a contar Como me llevó esta gorda, a punto de reventar Con esta presencia, yo no tengo más Para que la visión, viva el carnaval Casi contra quiero, otra gran intención Ya necesito ver, que parece un patrón Final de esta mascarada Que buco su risa rachar Canto de amistad ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Cuáles tipoessionos! ... ¿Quién pensó hoy levantar con mentir de maldad? Canadá sueña, en un año de ausencia, añora su presencia, que a tu barrio te da. Canadá, Canadá, Canadá. Canadá, Canadá, Canadá.